¿Qué es la glaucoma? Que puede llevar a la ceguera si no se trata adecuadamente, pero que puede ser tratada para reducir la velocidad de progresión y para conservar la visión de los pacientes. ¿Qué es la glaucoma? Muchos de los glaucomas tienen una base genética y en realidad en la mayoría de ellos se produce una elevación de la presión intraocular que con otros factores daña el nervio óptico y provoca una muerte precoz de las células nerviosas que constituyen el nervio óptico. ¿Qué es la glaucoma? Los glaucomas pueden ser clasificados de muy distintas formas, en su forma de aparición como agudos, es decir, los que aparecen muy deprisa y con una alta elevación de la presión, crónicos, los que lo hacen de una manera más progresiva y lenta, que son los más frecuentes, y a la vez pueden ser también primarios si no hay una causa concreta, salvo esa base genética de la que hemos hablado, o secundarios cuando se deben a otra causa primaria que los genera. ¿Qué es la glaucoma? El glaucoma de ángulo cerrado es aquel en el que el espacio normal de drenaje del líquido que contiene el ojo se encuentra muy estrecho o cerrado y esto hace que la presión intraocular suba. Muchos de estos glaucomas se expresan de forma aguda, con dolor, con pérdida de visión, aunque también existen glaucomas de ángulo cerrado de forma crónica. ¿Qué es la glaucoma? El glaucoma de ángulo abierto es la forma más frecuente del glaucoma. En él, la zona de drenaje del ojo está abierta y bastante espacio entre el iris y la córnea, y sin embargo, no funciona correctamente dicho drenaje y la presión intraocular tiende a subir y como consecuencia de ello se produce un daño en el nervio óptico. ¿Qué es la glaucoma? En general, el glaucoma es más frecuente con la edad, generalmente raro por debajo de los 40 años, y su frecuencia va aumentando a partir de entonces, desde el 2% hasta el 3, 4, 5% en las personas de mayor edad. También es más frecuente cuando ya existe algún familiar que sufra la enfermedad, y es también más frecuente en miopes, es más frecuente también en personas de origen afroamericano. Bueno, lo fundamental es realizar periódicamente una revisión oftalmológica para identificar la enfermedad en fases precoces, sobre todo entre aquellas personas que se encuentran en más riesgo de sufrir la enfermedad, porque la mayor parte de los casos de glaucoma no son sintomáticos, es decir, que es muy difícil que el paciente se dé cuenta que sufre la enfermedad si no realiza una revisión oftalmológica. Gracias por ver el video.